Candy, Candy, quédense con esta maravillosa historia de Continuanza, capítulo 10. Este capítulo es para gente que tiene la capacidad y la madurez suficiente para entenderlo. Candy se quedó cuidando de Albert. La verdad, no fue muy grave el accidente con el león. Albert, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Tienes que ser honesto conmigo, en verdad estoy muy preocupada. No sucede nada, pequeña. Estoy bien. Sí me dolió muchísimo la mordida, pero... En este... Ay, pequeña. Albert, hasta Gripa te dio la mordida. Pequeña, son cosas que pasan, pero mira, sí me dolió muchísimo la mordida, pero en este preciso momento no siento dolor. Bueno, quizás sí, pero muy leve. Hay que vivir el presente, Candy, así que solo una cosa te pediré, Candy. Es que... Tengo ganas de hacer chichí, o sea, orinar. ¿Podrías llevarme al baño? No, Albert. ¿Cómo se te ocurre moverte si la herida? Nunca sanará. Voy a traerte algo y orinas aquí mismo. No te espantes, Albert. Pero, pero pequeña. No hay problema, Albert. Eso hacen algunas enfermeras cuando tienen pacientes que no se pueden ni mover. Pero, Candy, ¿te das cuenta de que me verás? Lo sé, Albert, pero también lo considero bien para practicar. La verdad, nunca me ha tocado una tarea como esas. Pero, Candy, yo no seré tu conejillo de indias. Ajá, 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 relájate, Albert. Tengo madurez para entender y saber lo que hacemos. Pues si lo pones así, pues... Está bien, pequeño. Está bien, voy a confiar en ti. Pienso que... Después de esto no podría volver a verte después del suceso con los mismos ojos. Me daría mucha vergüenza. Como te digo, no te preocupes, Albert. Mira, Albert. Orinaki. Albert orinó grandes cantidades, pero no se podía mover bien. Así que Candy tuvo que sostener su miembro para que él pudiera orinar tranquilamente. Eso no tiene nada de malo. Es natural. Y sobre todo, algunas enfermeras acostumbran a ayudar a sus pacientes. Qué ironía que algo así ocurra. Pero fue así, así fue. Albert, ¿sabes una cosa? Yo jamás había tocado un pene. ¡Ay, Dios mío! Pequeña, ¿pero qué cosas dices? ¡Dios mío! Albert inmediatamente se puso cachondo y su miembro se elevó 20 centímetros a su máximo esplendor. Albert, Candy, discúlpame. Es que no debes mover tu mano así. Pensé que solo lo sostendrías y ya. Ay, Albert. ¡Candy! No lo muevas, no muevas tu mano, por favor. Ya casi termino de orinar. ¿Por qué, Albert? Es que... No lo muevas, por favor, Candy. ¿Por qué, Albert? Es que... ¿Qué, Albert? Si sigues así, me voy a excitar. Albert. Albert. ¿Puedo corocear? Es que nunca había tocado un pene. ¿Puedo? Pero, pequeña. Candy, ¿en qué posición me dejas? Obviamente, me fascina la idea, pero... ¿Pero? Está bien, pequeña. Adelante. Pensé que tenías mucho conocimiento sobre el cuerpo humano y esas cosas, Candy. Y así es, Albert. Pero... Solo teoría. Yo solo sé teoría. He leído muchos libros, pero nunca... En serio, nunca había sentido la textura. Ni la forma. Me parece curiosa. ¿Sabes qué me dijo una novia hace un tiempo? Espacio, Candy. Espacio. ¿Qué te dijo, Albert? ¿Puedo bajar el cuero? Bueno, adelante. Bájalo. Ella me dijo que... Lo mío se parecía a una dulce comilola con relleno líquido. Ay, Albert. ¿Qué cosas dices? Así es, pequeña. Eso fue lo que me dijo. Dijo, ay. Y cuando terminó me dijo, ay. Todo el centro líquido se salió. Imagínate. Qué cosas, ¿no? Pero ya, Candy, no sigas, por favor. Es que si sigues así, será inevitable que yo tenga un orgasmo. ¿Y si sigo qué, Albert? Pues, Candy, no sigas, por favor. Qué vergüenza. O sea, ya me daba vergüenza que me sostuvieras en miembro y ahora... Que veas todos los oídos que vienen de mi ser. Está bien, Albert. Me dejé llevar por la curiosidad. ¿Sabes una cosa, Candy? Si alguien supiera lo que has hecho, pensarían de ti lo peor de manera inmediata. A mí la verdad eso no me importa. Pero creo que también tengo derecho a experimentar como dices tú. ¿No es así? Pues sí, Candy. Solo no vayas a denigrar tu imagen. No lo hago, Albert. Solo tengo la madurez suficiente, como dices tú. Albert y Candy se quedaron dialogando, pero ella masajeando a su pequeño amiguito. Estaba curiosa, pero la misma curiosidad hacía que ella subiera y bajara a su amiguito. El cuero. Ahora, estas cosas son normales en el hombre y la mujer. Las relaciones de pareja pueden llegar a ser complejas. Los sentimientos de... Son un mar de emociones y dudas. Conflictos constantes de la mente racional. Mil ideas de procesar y un mismo estímulo que atender. Resulta que Candy's Wayandry no solo está conociendo, también está desarrollando habilidades que más adelante le servirán para desenvolverse mejor en una sociedad exigente. ¿Cuántas mujeres no tienen más de 50 novios en toda su vida? El promedio de una mujer es de 5 a 6 novios en toda su vida. Otras llegan a tener 15 o 23. Pero otras coleccionan los hombres como si de premios se tratara. Pero bueno, el hombre como criatura es sensible, bueno, generoso, respetuoso. Pero también hay bandidos, vándalos, pillos, revoltosos y traviesos que tienen más de una dama en su vida. Así que no tiene nada de malo que Candy solo esté descubriendo. Y como han transcurrido las cosas, un poco aberrantes, un poco inentendibles. Pero es la realidad misma que afronta Candy's Wayandry. ¿O cómo podrías tú asumir todos los sucesos vividos actualmente? Llega Candy, se besa con Anthony, luego con Terry y le agarra el pajarito a Albert. No por eso tenemos que ponerla de la peor manera a nuestra Candy's Wayandry. Ay, Candy. Ay, sí. ¿Y este líquido blanco Albert? Pequeña, tú ya lo sabes. Ya sabes qué es. No te hagas la tonta conmigo. Si sé que es Candy Para Me agarró mucho sueño, Candy Suele ocurrirme esto después de... ¿Tú ya sabes qué? Duerme, pequeño ¿Pequeño? Pero si tú eres mi pequeña Duerme, Albert Duerme Candy le dio un beso en la mejilla Otro en la frente y al final Uno en la boca y se marchó Nos veremos después Duerme Ay, Candy Bueno, yo siendo tu consejero Y resulta que mira lo que terminamos haciendo Bueno Para mí esto es desahogo Esto es liberación Esto es dulzura y paz Al salir, Candy limpió sus manos con agua de una fuente Y sin más Bebió un poco del agua fresca De la fuente De la fuente, obviamente Saludó a todo el mundo y la mayoría preguntaba por Albert ¿Cómo se encuentra Albert? ¿Cómo se encuentra Albert? ¿Cómo se encuentra Albert? Pues él siempre ha perdido materias y todo Pero yo no quiero ser así Candice Se puso a estudiar Perjuiciosa en su habitación Dios mío Y después Ella va a ser una cosa increíble Que jamás han visto En algún fanfic Dios mío Pero para saber Por favor denle apoyo a este capítulo Y comenten en la caja Nos vemos en el siguiente episodio de Continuanza El descubrimiento de su cuerpo De Candice White Andry El descubrimiento de su cuerpo